El chenco tiene de raza como Goku, güey. Tiene todo el mundo, güey. Tiene toda Latinoamérica, cada domingo, güey, intencionando cómo, güey, te explican la historia del viaje del héroe. Má, cómo cuando eres líder, güey, los papás siempre te van a decir, no te juntes con él, vas a tener problemas. Y se sube, güey, Mario bien aguitado, güey. Pero eso habla de cómo nosotros tenemos que adaptarnos, porque esto sí es una realidad y ya no hay freno. Y la inteligencia artificial está avanzando tan rápido. Y ni modo, es una realidad que nos va a tocar vivir. Y yo creo que nos va a empoderar. Estaba buscando respuestas. Estaba buscando señales. Estaba buscando. Y me di cuenta que estaba viviendo. Bienvenidos al programa número uno del universo. Viviendo. Con mi hermano. Rodrigo. Y mi hermano. Sócrates Arodin. Carna, estoy. Así, güey, de esas veces que no puedo con la emoción, güey. Estoy viajando en el tiempo. Estás viviendo. Porque estoy ahorita en una fecha, pero al mismo tiempo estoy en otra, güey. O sea, para los que vean cómo se puede viajar en el tiempo, hagan podcast o creen contenido. Y hoy vamos a estar con una persona, güey, que sabe de eso, güey. Que sabe viajar al futuro. Y sabe viajar al futuro. Vamos a... Y estar en el presente. No te pases de... Te decía, la persona que está por llegar ahorita, que va a aparecer a nuestro lado izquierdo de una como por acta de magia, es una persona que yo la conocí, güey. Te voy a decir cómo la conocí. Iba llegando de Guadalajara. Iba llegando con todas las ganas de abrir lo que hoy es Full House o lo que... Emprender, todo lo que haces ahorita. Emprender, güey. Entonces, llevo, carnal. Y mi gran amigo, de mis mejores amigos, Juanelo, Arturo Juan Díaz Heras, alias el YEDAC, San Juanelo, el Tempalos. ¿El cuál? Me lo ibas a decir tú. ¿Qué? Me lo ibas a decir tú. No, pues no. Yo lo recuerdo que una ceremonia del hombre del poncho. Ah, el hombre del poncho. Por ejemplo, lo conocí. ¿De cariño? Como el hombre del poncho. Bueno, pues el hombre del poncho, güey, Juanelo. Lo invité, pero no pudo estar aquí. El rey del rapé. El rey del rapé. No, güey. Tiene un sinfín de apodos, güey. Es un gran maestro. Te mandamos un gran saludo, amigo Juanelo. Con el alma y con corazón. Te quiero un vergal, carnal. Te queremos. Entonces me lleva a una oficina, carnal. Ajá. Que se llamaba, se llamaba, casa, espacio. Eh, güey. Me explotó la cabeza al llegar ahí. Y lo primero que dije, ¿quién diseñó esto? Vamos para arriba, te lo voy a presentar. Hubo unas escaleras amarillas, güey. Que no tienen barandal. Porque no se ocupa, güey. Así es el minimalismo. Subo y veo una oficina donde decía, lo audí. Caralho. Con forma de contenedor y se abría. Y era una sala de juntas. Eh, si tú ves aquí, esta oficina tiene destellos de esa oficina. Tiene la misma madera. Tiene ladrillo. Tiene cónduita aparente. Porque parecía, güey, que el que lo había hecho, pensaba parecido a mí. Entonces, lo conozco, güey, a esa persona. Y empezamos a crear magia. Ok. Empezamos a crear. ¿Empezamos a trabajar juntos? Sí, empezamos a hacer mamada y media, que a lo mejor nos hicieron realidad, güey. Pero en el plan de compramos unas gorras, güey. Hicimos una marca de motos que se llamaba Rage. Y creamos muchas cosas. Hicimos una campaña de construcción de paz. Él hizo una marca de empancho, de papas locas. Ahí eso tenía su familia. Oye, ¿no lo invitaste a los cursos de transformación? Sí, él lo invitó a Juanelo. Yo invité a Juanelo y Juanelo lo invitó a él. Entonces, él estaba haciendo su fábrica, hacía cocina. No, no, tenía un desmadre bien. Es creador y oiga tú, carnal. Es un creativo, carnal. Es mi espejo. Bienvenido, Tavo Montoya. No, bueno, muchas gracias, hermano. Bienvenido, carnal. Mucho gusto. Esa bienvenida. Muchísimo gusto también. Ya teníamos la oportunidad de conocernos ahí en otro ratillo. Sí. Muchas gracias, carnal, por esa bienvenida. Tú sabes que pienso lo mismo. Y ya también al regresar a tus oficinas, porque tenía un buen que no regresaba. A lo mejor se siente el mismo feeling, güey. Sí. Y ahorita que dices lo de la mesa, o sea, me vinieron todos esos recuerdos. Sí, carnal. Me está poniendo una pilchinita. Que yo creo que ya tenemos, bueno, eso que hace ocho años. Ocho años, exactamente, carnal. Ocho meses. Bueno, siete años, diez meses. Qué chingón, güey. Qué chingón. Me da mucho gusto y me da mucho más gusto, güey, verte que todo lo que has realizado. No, gracias. Eres fuente de eso, güey. Todo esto que has hecho, la verdad, sí me tienes así como impresionado, porque traes una velocidad, güey, bien chingona, muy, muy freguda. Ya me di mis chingazos, como tú en tu momento. Sí. Fíjate, güey, que Tavo, güey, cuando estaba en su, cuando yo lo conocí, estaba pasando por los procesos que yo vivía hace un año. Estaba buscando respuestas. Sí, él estaba, o sea, tenía un, un chingo de cosas, pero estaba pagando el precio de tener un chingo de cosas, un chingo de empleados. Y me acuerdo que me decía, no, es que no voy a traer eso a la mesa, no tiene, pero me contaba las cosas que pasaban. Y me decía, no, no. Estaba viviendo su proceso. Sí, estaba viviendo el proceso. Y después yo vivo ese proceso, lo vuelvo a ver en el cumpleaños de Juanel y le digo, güey, güey, ya me caí, güey, bien fuerte. Y me dijo, sí, ni modo, pero te vas a levantar y vuelves a empezar y ahora con más cuidado. Y, y, y la neta, eres una de las personas, Tavo, que más admiro en este plano, güey, en esta tierra, güey. O sea, te admiro bien, cabrón, güey. Sí, yo, yo decía, pues, este Tavo, algo tiene, porque para que encarnar. No, gracias, hermano, gracias. Y la verdad ya te aprecio muchísimo. O sea, estos pocos años que nos hemos llevado y de estos siete que nos llevamos, yo creo que nos hemos visto, si ya lo resumimos en tiempo, pues, algunos meses nada más. Así es, así es. Los, los tiempos, los momentos con las personas mágicas son pocos, güey. Sí. Pero tú sabes que te aprecio un chingo, muchísimo. No sé si podamos decir grosería. Todo, güey, todo. Aquí, güey, estás, güey, estamos, güey. Si quieres te ponemos pelo chino, güey. Si quieres salir moreno, güey, te podemos poner moreno, güey. Un pelillo chino estaría. Sí, un pelillo chino que te apagas. ¡Tum! Ahí está. Entonces, hermano, eres libre, güey. Disfruta este momento, disfruta esta plática, güey, porque nosotros, los creativos, tenemos un lado oscuro, güey. Sí. Tenemos un lado oscuro y es muy oscuro. Y puedes ver la historia de Van Gogh y Da Vinci y el que quieras buscarle, güey. Es que todo el mundo tiene un lado oscuro y tiene luz, güey. Todos tenemos un lado oscuro y... Así es. Es correcto. Y es saber nivelar esa oscuridad y esa luz para mantenerte en sintonía y en ese equilibrio. Eso es lo importante. ¿Cuándo se dio cuenta Tabongo que era un creativo? ¿Cuándo te diste cuenta que tu propósito no era ni ser arquitecto, ni ser diseñador, ni ser agrónomo, ni ser editor? Era crear. Yo nací para inventar. Yo soy un inventor. ¿Cuándo te diste cuenta que...? Para empezar, hay que preguntarle. Qué buena pregunta. ¿Tú eres un inventor? ¿Tú crees un creador? ¿O ese es tu propósito? Yo me siento más un creativo. O sea, más un creador de ideas. Aunque mi profesión es diseñador industrial. Esa es la carrera que estudié y es la que ejerzo actualmente. Pero sí siento más, me siento un poquito más un ser creativo con muchas ganas de inventar y de transmitir más bien eso que sientes, o sea, eso que traes adentro de tu cabeza, ya sean imágenes, en los tipos, en productos, en cosas físicas, ¿no? O en videos incluso. O sea, hay muchas, ¿cómo te diré? O sea, se sienten muchas ganas de transmitir. Se me fueron ahorita las ideas, pero... Sí, deja que fluyan las ideas, van a llegar. Y lo que él quiere decir, güey, es prácticamente lo que le estoy diciendo, que es un inventor, güey. Y luego, pero la pregunta es ¿cuándo te diste cuenta? Regresando a esa pregunta, yo creo que muy, muy, muy chiquito, güey. Sí, muy chico, ¿verdad? Sí, porque... Y más que nada, me di cuenta por la gente a mi alrededor. Ajá. Porque no mames el morro, ¿qué pedo? ¿Por qué dibujas así, güey? ¿Por qué dibujas así, güey? ¿Por qué dibujas así? ¿Por qué hizo eso? ¿Lo hizo él? Y, o sea, y te rebotan esas ideas con los tíos, los amigos, estás en la escuela, los maestros te felicitan. Sí, güey, te pides sentir especial. Y te pides sentir especial, y, cabrón, a lo mejor sí traigo algo, ¿no? Sí, amor. Que sí lo traes. Te agradezco, cariño, gracias. Pero así yo creo que empecé, y yo de morro, güey, en la primaria. Y a lo mejor los que vayan a ver este video, no me van a dejar mentir, hacía cómics. Ah, güey, eso no sabía. Yo creo que los empecé a hacer como a los seis años, güey. ¿Qué caricaturas veías en ese momento, güey? Dragon Ball. Ah, güey, Dragon Ball. Cápsule, güey, cápsule. Sí, güey, cápsule. Cápsule de mi empresa es Cápsule Corporation, pues. Así es. O sea, así de ñoño el pedo. Pero... Empecé a hacer cómics, güey. Y de hecho me ganaba la vida. Me compraba mis cositas del recreo porque les cobraba a mis amigos por salir en el cómic. Me pedían salir, güey. ¡Eh, no me mates, no me des a matar, güey! Qué elegante. Y desde ahí yo creo que empecé a saber, a reconocerme como alguien creativo, alguien que sabe dibujar o que sabe expresarse. Ya sea en dibujo o en video, porque también hacía video, güey. Sí. Hacía estas animaciones. De stop motion. Oye, carnal, y ahorita que estás hablando de todo eso, güey. Cómo te cayó la bomba, güey, al darte cuenta que ahora una inteligencia artificial... La chamba, por ejemplo, para mí como arquitecto... Ya, güey. Se nos está yendo las manos. Ya no me neces... O sea, en un futuro la gente no me va a necesitar, güey. Puede que sí para construir. Pero ahora, güey, con el chat GPT le pones... Tiene una casa diseñada por Gustavo Montoya y Rodrigo Macías... Con tal característica y te sale todo. Con tal característica y sale... Así y lo más cabrón te dan hasta los planos electrónicos o eléctricos, la plomería, todo. Es que en todas las áreas, no solamente en la arquitectura, carnal. Sí, el marketing. La inteligencia artificial vino a revolucionar la manera en cómo trabajamos. ¿Cómo nos vamos a adaptar a eso, carnal? ¿Cómo nos vamos a adaptar a eso? Yo creo que sí. O sea, tenemos que adaptarnos totalmente y aprovecharlo. Yo creo que lo tenemos que aprovechar mucho más que... Pelearnos. Que resistirlo. Y pelearlo porque, pues, si te pones a recordar cuando salió la computadora o el AutoCAD, incluso... De hecho, acabo de ver un documental de Disney que se lo recomiendo. Ahí en Disney, de hecho. ¿Es de la geometría sagrada? No, se llama Imagineers, algo así. Imagineers. Ok. Duraron mucho, güey, para hacer los parques, este... Para hacer los parques temáticos de Disney. Duraron mucho tiempo peleados, güey, con AutoCAD. O sea, no querían hacer AutoCAD porque, pues, sus creencias tenían. AutoCAD, carnal, es una aplicación para hacer los planos. Antes de AutoCAD los hacían acostados, güey, unos galerones, güey. Sí, sí. Hacían arquitectos dibujando con... Así, güey. Y el brinco fue usar AutoCAD. Líneas. Y hubo años de resistencia para el AutoCAD, güey. Cuando ya... Cuando ya tenían que transmitir sus diseños a París. Porque, pues, empezaron a abrir por allá parques temáticos. A Japón. Pues, tenían que, güey, o sea, cambiarse a AutoCAD. Pero eso habla de cómo nosotros tenemos que adaptarnos. Porque esto sí es una realidad. Y ya no hay frenos. Y la inteligencia artificial está avanzando tan rápido. Pues, ese video, o sea, lo hice hace 11 meses. Ajá. Ahorita estamos hablando de un video que hice hace mucho. Bueno, no mucho. Y ya se vislumbraba un poquito de lo que estamos viendo ahorita. Ajá. En donde ya le pides a la inteligencia artificial que te haga un... Desde lo que era... Desde el concepto. Sí. O hasta una marca. Hasta una marca. Exacto. Y que te lo... Y tenemos que aprovecharnos de eso. Así es. Sí, o sea, y nosotros creativos tenemos que aprovecharnos. Y ni modo, es una realidad que nos va a tocar vivir. Y yo creo que nos va a empoderar. Sí, yo también. Nos va a empoderar porque... Te va a dar libertad de hacer otras cosas. Ándale. De hacer un podcast de gasa, huevo, güey. Eso es lo perro, güey. De hacer más cosas. Yo, la verdad, le digo a Sócrates, carnal. ¿Qué sigue, güey? ¿Vamos a hacer películas? ¿Vamos a hacer series de Netflix? El chiste es crear, 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 crear. Nosotros tuvimos un curso, güey. Maestría del ser. Yo encontré mi propósito. Era crear. Él es compartir. Compartir y sanar. Entonces, hacemos la mezcla. Yo creo y él comparte. Y no mames, hace la magia. Pero fíjate. Y no lo he visto de esa forma, güey. No va a dar chance de abrirnos a más posibilidades. Sí, güey. Porque así como dices, hazme los planos. Sácame los gloses materiales. O sea, y eso llévalo a todas las ramas. Lo que haces tú, arquitectura y construcción, pues te agilizas todo. Lo bueno es que mientras tenga este cuerpo vida, que yo me voy a morir a los 120 años de vida, así lo decreto. Pues está muy cabrón que vengan robots a construir. Puedo seguir teniendo chamba construyendo. Sí, o sea, el ladrillo siempre va a existir, ¿no? Y no va a faltar la gente que diga, ¿sabes qué? Yo quiero que tú me la diseñes a tu modo. Sí está bien barra como diseña ChatGPT. Pero tú métele tu film. Ajá, exacto. Aunque es que es impresionante voltear a ver lo de ChatGPT. Cuando yo empecé a ver eso, hay un arquitecto, no sé si lo has visto, un chinito. Arqui Inu. ¿Se lo has visto? Sí, sí, sí. Ese güey ya se actualizó, güey. Ya, güey. De hecho, fue el primero que yo vi. Y esos van a ser los arquitectos del mañana, pues los que van a construir mañana. Así es. Y los arquitectos o profesionistas que no entiendan que deben de cambiar ese chip. Están bien sentidos, ¿eh? Sí, hay muchos bienes esos que están en la escuela, güey, tirando clay. Los que no logren entender eso se van a quedar desagados y van a ser los que se queden a un lado. Y se los va a llevar la ola. Sí, sí, sí. Y deben de haber muchos sentimientos encontrados ahorita los que están estudiando, ¿no? Y más, por ejemplo, tú, que estás apostándolo ahorita a crear casas prefabricadas. También hay muchos arquitectos donde, oh, el feeling del sol y la ventilación. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo sientes? O sea, tú, ¿cómo vives y cómo le apuestas a la arquitectura prefabricada? Ah, ok. Este, pues mira, yo le apuesto a la arquitectura prefabricada. Tengo desde hace ya tiempo apostándolo. Ajá. Yo lo veo como una alternativa a lo que tenemos hoy en día, que es la construcción tradicional. Y una manera de ver la construcción un poquito más sencilla e industrializada. La idea principal de Capsule, que es la marca de las casas prefabricadas que estamos haciendo, es industrializar el proceso, ¿no? Llevarlo a una cadena de montaje o una línea de producción como si fuera una agencia, una fábrica de automotriz. Sí, tú vas a comprar tu carro y ahí está listo. Dos cuartos, un cuarto, con baño, sin baño, con aire, sin aire. Así es. Llega al tablo y pum, y lo ponen unos pilotes. Wow. Listo. Y le estamos haciendo una página para que puedas hacer la compra desde internet. O sea, que vayas agregando. Y lo que me encantaría es apoyarme en la inteligencia oficial para que ya me ayude. O sea, el pedido del cliente te desglose todo el proyecto. Eléctrico, este, productivo. Sí, güey. Eso es lo más peor de todo, güey. Te ahorras chamama, empleados. O sea, te ahorras muchos procesos. Sí, güey. Y se escucha mal de ahorrarte empleados, pues, pero, pues, o sea, tenemos que aprovechar esta etapa. Pues es lo que están haciendo las grandes empresas, güey. Lamentablemente, sí. Lamentablemente, sí. Amazon, Tesla, ahorita están desvindiendo. En un mob, dijo, eh. Están desvindiendo muchos empleados. Chat K.P.T. es terriblemente funcional. Es terriblemente, o sea, es aterrador. Es aterrador. De lo que funciona. Algo así dijo, ¿no? Sí, de hecho, él ya se salió de la mesa directiva, ¿no? O sea, uno de los... Simón, de los iniciadores. De los fundadores. Pero algo se dieron cuenta, güey. Como siempre que nosotros nos damos cuenta hasta que viene el boquetazo. Pero fíjate, ese vato, algo se dio cuenta para decir, con permiso. Entonces, tengan cuidado. Bueno, yo creo que también debe tener ahí... Intereses. Intereses de por medio porque Tesla también hace el interés artificial, que es la visión. Uh-huh. Por la medida que se manejan los carros, ¿no? Que es visión computarizada. Y debe tener ahí intereses de por medio en los cuales, pues, también... Patentes, entonces, a ver, no sabemos. O sea, no podemos saber, no, esos alcances de... Ni siquiera podemos saber quién realmente se... O sea, no... Es un pinche alien, ¿verdad? No sabemos si es un alien, güey. No sabemos qué pedo, güey. O sea, tú lo ves. Pues es un ser humano que ha transcedido, güey. Está bien despierto. Está en la conciencia. Si nosotros... Estaba en un video de él. 50 kilómetros por hora, él se va tomando a velocidad a la luz, güey. O sea, un día se le cae un cohete y al otro día se despierta y hace otro. O sea, cómo tener la capacidad, güey, para que se te caiga un cohete, güey, donde se murieron personas. Seguir adelante, güey. Sí. Es una capacidad impresionante. A lo poquito que he estudiado de él y que he visto de él, pues como que ya viene de familias atrás. Vienen como que trabajando ese superhéroe que él es ahorita. No, nació... Esos no son superhéroes, esos que vienen de abajo, ¿no? Ese sí tiene linaje bueno. No más que no se habla mucho de eso. No se habla mucho de eso. Pero él trae linaje... La mamá de ahí trae también un linaje de antepasados. Así es. No más... Ahora es de África, ¿no? Sí. O sea, nomás... Es africano. Nació en África. Sí, o sea, desde ahí tú te pones a pensar... Y después se fue a vivir a Canadá. Ah, Canadá. Australia. Sí. ¿A Australia también? ¿A Australia o a Canadá? Vivió en Canadá. Miré un video que también vivió en Canadá. Sí, vivió en Canadá. ¿Qué le admiras a él? ¿Qué le admiras a Alman Mostau? Bueno, su capacidad de procesamiento de mente, güey. O sea, es increíble cómo él... Y creo que lo han entrevistado y le aplauden mucho eso. Pues que tiene mucha capacidad de concentración. Y de almacenamiento. Porque yo, la neta, te leo un libro. Me encanta. Te lo leo todo. Pero a las tres semanas... Se olvida el 15% se me... O tienes que... Bueno, yo no leo. Pero si escucho libros o veo algún documental... Yo lo tengo que ver unas 10 veces para poder explicarlo. Asimilarlo y poder aplicarlo. Ándale. Por ejemplo, hay una serie que se llama Midnight Gospel. No sé si la has visto. No. A verla. La he visto como unas 7 veces. Y sigo encontrando nuevas cosas. Sí, sí, sí. Porque lo ves una vez. Vamos a hablar de un libro, por ejemplo. Lees un libro por primera vez. Ves una serie por primera vez. Escuchas un audiolibro. O ves una serie. Y el primero es la capacidad de sombra. Estás... Guau, 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 guau. Y quieres aprender de todas las frases. ¿Lo lees otra vez? No manches, esto no lo había entendido. ¿Lo ves otra vez? Ah, ahora entiendo por qué pasa esto. Así. Y ese vato... A la primera. Sí, sí. Pues es un genio, tío. SpaceX, él lo hizo. O sea, con otros ingenieros. Pero él aprendió a hacer cohetes con libros, güey. Y la prueba y error fue en base a los libros que leí. Porque principalmente... Pero antes de eso hizo Paypal, ¿no? Sí, sí, sí. Ya traía lana, pues. Pero... Siempre tenía lana. Ya con la lana en la bolsa de Paypal, de la venta de Paypal. Fue a Rusia a querer comprar un cohete. Y no quisieron. O sea, los rusos le hicieron trabas a lo bestia, pues. Y al final estudió bien el cohete y dijo... Nada, no. Sí, no está mal. Voy a ir a Rusia a comprarme un cohete. No me lo venden, pues... Lo hago yo. Y la idea era de comprarlo, era para estudiarlo, pues. Pero, pues, como le pusieron muchas trabas, pasó mucho tiempo. Pues mejor lo hizo él. ¿No te sabes la historia de ese 35? ¿Del papá del Juanelo? No. Ah, pues el papá del Juanelo fue a comprar... Es otro creativo ahí. Ah, sí. El vato, el papá del Juanelo, quisiera comprar... Y el Juanuelo también es un creativo. Sí, güey. Sí, güey. Sí, sí, sí. Mi carnal otro pedo. Mi carnal sí es muy creativo. Fue a comprar Darawel. En esos tiempos, pues, Darawel es un resistor. Y creo que las cantidades que necesitaban, pues, no se las vendieron. El vato hizo la Fórmula 75 y él hizo el Darawel, hizo eso. Por eso nació la idea. Ahorita que me acordabas de eso, me acordé de él. Porque a lo mejor lo citamos ahorita con él y lo tenía pegado. Pero qué bueno cuando te cierran las puertas, güey. ¿Lamorgini? Esa historia no me la sé, güey. ¿Lamorgini, güey? Se compraba sus Ferraris, pues. Pero una vez le falló algo al pinche Ferrari, güey, que traía el Lamorgini. El señor Lamorgini, él... La marca Lamorgini viene, pero ellos hacían tractores. Ellos hacían tractores, sí. Y autos pesados, ¿no? De carro. Ok. Por eso el toro, pues. Y él tenía su Ferrari, pues, ya era el rico señor. Pero tuvo una falla, algo en la transmisión, algo tuvo. ¿Y fue con el dueño del Ferrari? Y le... Ajá. Y fue con el dueño del Ferrari, y pa' quejarse, güey. Y le dijo, tú sigue haciendo tus... Tus tractores. Tus tractorcitos. A mí, déjame esto, pues. Porque le quiso dar los consejos, pues. Que él pensaba que iba a funcionar. Imagínate el ego de Anzo Ferrari. ¿Cómo puedes? Sí, sí, sí. No, no, no. Imagínate el ego de ese vato. Porque lo que logró está bien, está chingón. ¿Tú qué vas a venir a decirme qué hacer a mí? Ese lo ató. No, y empezó, y sí, le pegó un buen... Como si tú llegas y me dices, oye, aquí el yeso, no lo veo a plomo. Soqui. La Lamborghini es una marca que fue de la... ¿Del ego? Sí, pero su ego. De que, ah, sí, pero fíjate que... Yo creo que las mejores cosas... Las mejores cosas nacen de ahí. Pues el coraje. De cortas cerradas. El coraje te lleva. Es un buen maestro. Sí, güey. Yo en mis casas las... El dueño de Honda también. Trabajaba en Toyota. Trabajaba en Toyota. Y... No me gustó. Me salgo. Se salió y se puso su propia marca. Y es un ejemplo como... Y Honda, güey, está verguísimas. Las dos son grandes marcas, ¿no? Toyota sí está bien cabrón. Pero Honda sí... Pues ni se diga, ¿no? Pero el hecho de salirte y tener... Pues el motor ganador de la Fórmula 1 es Honda. Honda. Y siempre ha sido... Ya cuando estuve en McLaren... Siempre ha sido... El de los mejores motores que ha tenido la Fórmula 1. Digo, yo tengo tres años viendo la Fórmula 1. Tú tienes más tiempo. Pero en realidad... Es un deporte muy apasionante. A mí me atrapó por completo ese... Está bien bonito, güey. Me atrapó, me atrapó, güey. De hecho... Lo he platicado con mis amigos. Creo que lo platicé contigo... La última vez que te vi... Debemos de crear una pista de karting en Culiacán. El que nos escuche aquí en Culiacán, por favor... Hay que sumarnos, hay que unirnos. Líderes... Líderes... De poder adquisitivo... Tienen a tres personas aquí sentadas... Que están dispuestas a desvelarse dos, tres años... Para... Primeramente para diseñar una pista chingona. Así es. Para conseguir patrocinios... Y para crear nuevos deportistas en Culiacán Nuevo Deporte. Háblanos y estamos puestos para abrir la primer pista de karting en Culiacán, Sinaloa. Porque hace falta, carnal. Sí, claro. Pero hemos ido evolucionando. Y hay nuestro seguimiento. Ya ves a la primavera, güey. Hay pistitas de patinetas. O sea, como ciudad Culiacán, hemos ido creciendo en abrirnos a nuevos horizontes. Autódromo. ¿El cuál? El autódromo. El autódromo. Que está medio abandonadón, pero nomás lo utilizan para hacer carreras, güey. Es que el autódromo, güey, es algo muy diferente a lo que es la Fórmula 1. No, sí, pero... Son cosas bien... O sea, sí se pueden parar a rancones, pero no... No hace el propósito, pues. El que sí está muy bien hecho... Que se me olvidó el nombre, güey. Pero... Acabo de ir a un evento de off-road. Que... Ah, pues los Castilla tienen eso al 100, ¿no? Sí, pero no... Todo el de alguien más, güey. Pero está muy bien hecha. La pista está muy bien ordenada y todo. Es así de off-road. De off-road, ajá. Y eran carreras de racers y... Llevé al Gael, pues. Sí, man. Pero muy bien organizado, güey. Y la pista bastante bien. Y no, y fuera de cura, neta, sí vale la pena hacer una pista de... De karting profesional. Porque ya vamos a tener pista en Cancún. Ya van a ser una nueva... Una nueva carrera en México, pues. O sea, el piloto latinoamérico de Latinoamérica vende, pues. Claro, aquí hay mucha afición, güey. O sea, ahorita el Checo Pérez, güey, va a ser campeón mundial. No tanto por su talento, porque sí tiene mucho talento. Porque... Tanta gente intencionando por él, güey. Ah, sí. Está en la energía. O sea, el Checo tiene de raza como a Goku, güey. Tiene todo el mundo, güey. Una genkidad, güey. ¿Cómo así? Sí, güey. Tiene toda Latinoamérica cada domingo, güey. Intencionando para que el vato llegue al podio, gane. Y neta, estoy seguro que ese vato va a ser campeón mundial. Neta, neta, neta. Tiene con qué, güey. Tiene con qué. Tiene todo. Tiene el carro. Tiene... O sea, lo más como que en el equipo es como una empresa, güey. Y hay dos... Hay como dos historias y cada quien se pone a favor de una y de otra. Como que está dividido. ¿Tú crees? Sí, carnal. Se siente, ¿no? Gelbun Marco, güey, tiene todos los huevos apostándole a Max. A Max. Y ahorita me he estado dando cuenta que Horner está con Checo, güey. Y se ve como ellos no pueden llevarse, güey. Sí, mon. Pues, ¿qué? ¿Cómo, güey? Son contra eso. O sea, no es que sean contra. Son muy diferentes. Son dos tipos de personas. Un vato es un líder. Christian Horner, güey. Es un líder de esos que tú dices, no mames, yo quiero ser como él. Y Gelbun Marco es, en mi punto de vista, es un vato frustrado, que nunca fue buen piloto, que quiere manipular, mover todo como él quiere. Pero el año pasado falleció el ex dueño de Red Bull. Y ahora se metió uno nuevo. Y ese nuevo es muy amigo del... Del que está detrás de Checo Pérez, el que es Slim. Y como que algo cambió. Algo cambió. Están ahí las tuercas. Sí. Sí. Y los carros ya están a la par. Y Checo ya anda a la par de Max Verstappen. ¿Qué es el chilo de la película ahorita? Le están apostando. El año pasado fui a Mónaco. Ok. Y yo no sabía que era la capital de la Fórmula 1. En Mónaco, güey. Y Checo Pérez ganó en Mónaco. El automovilismo. Y ahí entre las calles, güey. Todo se hace entre las calles. Sí, sí, sí. Es impresionante. Y ganó. ¿Pero fuiste a una carrera? ¿Fuiste? No, fui. Fui a vacaciones. Fui a visitar. Me trajo una borra. Me trajo una borra. Sí, no. Me trajo una borra. Una playera, ¿verdad? Una playera. Qué envidia, güey. Qué chingón. ¿Algún día vamos a estar ahí, güey? Sí. Echándonos unas piñadas. Viendo los chávez. No, tienen que ir, güey. La neta. Tenemos. Vamos a ir a... Tienes que... Que... Yo le digo a la gente que no hizo la Fórmula 1. Es muy fácil. Ponte el primer temporada a Netflix. Y vas a entenderle a la perfección. De cuenta que... No sé a quién se le ocurrió. No, porque yo no había visto la Fórmula 1 antes porque no estaba disponible. Exacto. O sea, no salía Televisa, Televisa, América, Chivas, América, Chivas. Pero fútbol, güey, es lo que nos... Han hecho creer que el fútbol, fútbol, fútbol. Sí, pues es que... O sea, televisar la Fórmula 1 era carísimo. Es carísimo. Yo me acuerdo que estaba con mi esposa. Cuando en esos momentos, ¿no? Estaba con mi esposa viéndola en pandemia, viéndola el primer temporada. Y le dije, ¿dónde estaba esto? Porque no lo había visto. Ah, entonces desde la pandemia empezaste a ver la Fórmula 1. No antes. No, desde la pandemia. Ah, órale. Sí, la primera temporada la pusieron un poquito antes. Pues, güey, llevo cuatro años casado, güey. Me casé en par... Yo pensaba que tú desde niño te gustaba la Fórmula 1. ¿Cuántos ya tenemos de pandemia, güey? Pues ya tres años y medio, güey. Tres años. Pues a finales de 2019, inicios del 2020. No, güey, pero cuando me metí, güey... Empezó la pandemia. Sí, yo sé tres años me lo resto de mi vida, güey. Sí, como que no valen, no. No valen, güey, no, no. De un día para otro ya, es 2022. Y, güey, bajamos el futuro. ¿Te vacunaste, carnal? Sí, güey. ¿Qué? Dos, dos. Dos. No, está bien. Sí. Sí. Nada está bien, nada está mal. No, güey, pero cuando ya la ves, empiezas a ver la historia, güey. Ve los documentales, güey. Por ejemplo, pues, Ayrton Senna, güey. Que no sabe a dónde y cómo se murió, güey. Un pinche choque, güey. Que ahorita ha habido peores. Y no les pasa nada. Como el de Grosjean, que salió las llamas. Que salió las llamas, sí. Esa está... El de Grosjean fue un pinche fierro, güey, ¿no? Sí, sí. El maestro iba a dar una curva. Y hay cuenta como lo que le pasó a Checo la semana pasada. Que se despistó. Y no se tenía que despistar. Pero había un pinche acero que no debería estar ahí. O estaba mal puesto. Pero venía compitiendo con Schumacher, güey. O sea, Schumacher trae char. Lo trae atrás, ¿no? Sí, Schumacher se quedó con esa madre. Yo creo, güey, porque venían ellos compitiendo, güey. Lo trae atrás. Lo trae atrás. Yo creo que sí lo iba a rebasar, güey. ¿Quién sabe? Pero lo trae atrás y... Y quedó en el podio, lo quedó en primer lugar. Schumacher era el morro. Sí. Y ya le había ganado una vez pasada. Pues a mí me gustaría tener una competencia con ustedes en los walk-ups. Ya hemos ido. Podemos ir aquí a la aventura. Sí, ya hemos ido, güey. Ya hemos ido y la neta se agarra un culón. Pero pues... Es que están gobernados, güey. Están gobernados. Ahí te van sentando dependiendo tu... También en Guadalajara. No sé si ha sido... Tu conocimiento, sí. Pues su hijo, güey, lo estuvo entrenando un tiempo, güey. El Gael tiene... Pero él, por nato, güey, tiene el feeling de... Ok. El Gael lo sube, salgó a car, güey, mi hijo. Y te dura dos horas, güey. O sea... Oye, ¿cómo le hace parte la energía que se siente? Rodrigo me dijo... Son ocho minutos. Sí, ocho minutos. Ay, y ya estando ahí, sudas la energía. Las manos, el cuello. ¿Y en qué car te subiste? ¿En qué, qué? O sea, los del... Sí, los de aquí. No, güey, no. Tienes que subirte a un shifter, güey. Esas madres... Es la locura, güey. Que donde ya... Qué más llantita y das la curva. O sea... Estás hablando de 140. Tengo un amigo... Yo no sabía que eso se hacía profesionalmente. Tengo un amigo que es corredor profesional en Monterrey. Ah, pues... Y ha viajado a Europa. Pero estoy hablando de los Bocar, ¿no? Sí, Carti se llama. Sí, Carti. Esos andan hasta 200, 110, 180, ¿no? Sí, sí, sí. Y ha sido campeón y todo. Es regidor de... Sí, o sea, el Carti, de ahí te brincas a la Fórmula 1. O sea, te brincas... Porque todavía es a la par de la Fórmula 2 el Carti, ¿no? Pero también hay otra cosa que no es la Fórmula 1, que se llama la IndyCar, donde también tenemos un mexicano bien vergas, que es Pato Huar, que de hecho ahorita está en primer lugar. También está en la Fórmula 2 ahorita. No, está en la IndyCar. La IndyCar. Está ahorita en primer lugar. De hecho, acá estuvo en segundo lugar. Ahorita salió en segundo lugar. Estuvo muy buena la carrera. Que es un chasis similar, ¿no? Lo peor a la IndyCar es que todos los carros son muy parecidos. En la Fórmula 1, güey, un carro, güey, da cuenta que va para las tortillas y otro vuela, güey. Es lo malo de la Fórmula 1. Que ya lo están homologando. Ya lo están modulando. Oye, ¿y la Fórmula E? ¿Te la has aventado? No, la neta, güey. ¿No te gustó? No me gusta, güey. Por el motor, ¿no? Nomás porque no suena. No sé, güey. Güey, pero qué cabrón que tienen áreas de donde puedes... Sí, como en videojuego, güey. Sí, como en videojuego, ¿no? Más como Mario Kart, güey. Sí, pero no me ha llamado, güey. De hecho, pues, el chilo era Nick DeBrasch y ahora ya está. Oye, hablando de Mario Kart, ¿ya viste la película de... ¿La viste ayer? Sí, güey. Mario Bros. ¿Qué perras tarda? ¿La viste ayer tarda? La vida es un hongo, güey. Sí, la vida es un hongo. ¿No has hecho honguitos, da? No. Bueno, te la voy a explicar desde la perspectiva. No has hecho ninguna medicina. No, no he hecho ninguna medicina. Pero sí has escuchado. Sí, claro. Explícase la perspectiva de alguien que ha hecho honguitos. Pues, en la escena, güey, donde Mario Bros. estaba comiendo honguitos y se caía. Y volvía a comer honguitos y se caía. Es como la vida, güey. Es una ceremonia. Es una ceremonia, honguitos. Que aprendes, vas, brincas un nivel y te vuelves a caer. Y vuelves a hacer otra ceremonia. Y vuelves a hacer otra ceremonia. Y vas y llegas a otro nivel. Y así, sucesivamente. Y así es. Hasta que sabes dominar el hongo y aprendes el crucigrama. Y ya sales y ya dominaste ese nivel, güey. La neta es la película. ¿Cuál es la medicina, carnal? Cuando empiezas a tomar medicina, ayahuasca, honguitos. Y al principio la medicina te maneja. Y llega un momento donde tú ya puedes, por así decirlo, manejar o nivelar la medicina. Así es. Sí. Órale. Y cuando dijo la escena, cuando dijo, el dolor es un gran maestro. Está el pianista, está el pianista, güey. Y le dice, levántame el piano. No, el maestro es el mejor dolor. Sí. La neta tiene también. El dolor es el mejor maestro. El dolor es el mejor maestro. Y sí, cierto, güey. Sí, sí, sí. El mejor maestro. Tiene varias escenas donde hay medicina. No, no. Hay medicina ahí. Hay medicina aún, güey. Hay un... O sea... Y tiene mucho mensaje para cualquiera que lo vea. Desde un niño de 10 años hasta un adulto tiene medicina. Sí, sí, sí. Fuimos con mis papás, güey. Ok. Y cómo lo vio tu papá desde la perspectiva de un mayor. Pues mi papá sí le gustó, ¿no? Sí. Tuvo sus comentarios ahí de que, pues, ¿qué no? Mario Bros. era... Va, señor. Pues ahí sale como adolescente, ¿no? Bueno, pero sí a mi mamá sí le gustó mucho. Y los... ¿Cómo se dice? Los aprendizajes y... Sí. Por donde quiera que lo veas tiene gran aprendizaje. O sea, y cómo te ponen las dos caras, ¿no? El líder tontón. Como Mario, ¿no? Como Goku en su momento. Y el malo que quiere gobernar. Que quiere la princesa. Que quiere lo que tiene otro y no lo tiene él. Te cuenta las dos caras de lo que nosotros vivimos el día a día. También nos enfrentamos ante esos... Ante esos bósers. Ante el bóser. Ante los bósers. La vida es enfrentante ante un nuevo bóser. Y cómo el bóser también tiene su corazoncito. Claro. Exacto. Así es. También tiene su corazón. Detrás de ese... Si quieres ser amado, pues... Detrás de ese monstruo. Detrás de ese monstruo. Con esa máscara, también hay un corazón ahí. Por medio, ¿verdad? Y cómo entrenaba, ¿no? Con su súbdito, güey. ¿Cómo le iba a decir? ¿Quieres casarte conmigo? Lo haces a la vez. A la vez. Y no llegaba a la raza. Y cambiaba, ¿no? No, está muy buena. Está... Es una de mis películas favoritas, la neta. Te la rifaron con el trabajo que hicieras. No, el trabajo digital, güey. Todo, todo. Pero fíjate, ahorita que dijiste que tu papá dijo que no era un señor. A mí se me hace, güey, que lo hicieron así, güey. Porque cómo, güey, te explican la historia del viaje del héroe. Cómo cuando eres líder, güey, los papás siempre te van a decir, no te juntes con él. Vas a tener problemas. Y se sube, güey, Mario bien aguitado, güey. Y llega Luigi y le dice, no hay pedo, carnal. Yo estoy contigo y todo va a estar bien mientras estemos juntos. Uno me arrastra. Yo voy contigo a las buenas y las malas. Y no necesariamente tienen que ser hermanos. Por eso... Biológicamente. Biológicamente, güey. Tú eres mi hermano. No eres de sangre, pero eres mi hermano. Y... Y... Así es, carnal. Y cuando una amistad es así, como la de Mario y Luigi, güey. Salvas Brooklyn. Exacto. Sí. Salvas Brooklyn. No, y físicamente, Mario, es un señor. Si te das cuenta, es un señor. Pero como actúa y como es, pues es un adolescente, ¿no? Es un adolescente con... Que se cae, aprende, se vuelve a levantar y va por su princesa. Al final se enamora de la princesa. ¿Y cómo te das cuenta una princesa tan bonita como es la princesa Peach? Cuando una mujer realmente se enamora, no se enamora de tu palacio, de lo que sea, se enamora de tu esencia. Se enamoró del chaparro y botón. Exacto, no del físico, ¿no? No se enamora del físico, sino se enamora de... Se enamoró. De lo que tenemos dentro. Por la capacidad de cuántas veces caía y la forma en la que se levantaba. Exacto. Se lo dijo. Sí. Es que... Es que nunca te rindes, dice. Es que nunca te rindes. Y aparte que era diferente a todos los Toads. O sea, físicamente y... Sí. Y el honguito. El honguito también traía mucha medicina. Traía... Tavo, cuando hagas los honguitos, güey, vas a entender el triple de esa película. Sí. Ok. Es un... Es un viaje de un perro, güey. Y luego, siempre cuando haces medicina, güey, hay dos puertas. La oscura y la de luz. Mario se fue a la de luz y el Luigi se fue a trabajar la oscuridad, güey. Ok. Y cuando estás en la medicina, güey, estás como Luigi, güey. Vas bajando, bajando y cuando ya sientes que te vas a quemar, te vas a morir, pum, alguien te rescata, sí. Exacto. Es una experiencia que ya te he dicho que la tienes que vivir. Sí, a veces la medicina de una seromania te va a mostrar tu oscuridad. A veces te va a mostrar tu luz. Y cualquiera que sea, es aprendizaje. Sí. Y Luigi en ese momento requería trabajar su oscuridad. Su oscuridad. Sí, porque era muy miedoso. Exacto. Sus miedos. Y él, y él, y él, y él. Y el Mario Bros. Era su luz porque él era muy... Era bien chilo y todo, pero no se la creía. Exacto. O sea, él tenía superpoderes, pero no se la creía. ¿Cómo? ¿Cómo le ganó a Don King Kong, güey? Ah, sí. No se convirtió en gatito y... Que se convierte. Primero se hace chiquito, ¿no? Sí. ¿Y cómo te... ¿Cómo primero tuvieron que meter esa escena para que al último entendieras por qué Ababose se hace chiquito? Porque se hace chiquito. Exacto. O sea, el todo... No, esos son genios, güey. Sí, sí. No, teníamos que hacer una película algún día, Tavo. Yo tenía mis dudas por el hecho de que era Illumination Studio, el que colaboró con Nintendo, porque ya ves que el humor de los Minions y eso, pues es muy diferente. Pero no, quedó perfecto. Quedó muy... Es importante que aprovecharon los gráficos porque los gráficos están exquisitos. O sea, todo sería un perro, güey. Sí, no, no. La verdad, un 10. A mí me gustó mucho. ¿Cuál es tu héroe favorito o tu película favorita? ¿Película favorita? Híjole, qué buena pregunta. ¿O superhéroe? ¿Sabes qué superhéroes no tengo, güey? No. O sea, no soy fan de superhéroes. Creo, pudiera ser Superman, pero no. O no, más bien Iron Man. Debe ser. Ajá. Y película que marcó así mi vida y que dije, no mames. Pues, el quinto elemento yo creo que fue una de las películas que... ¿Tú ya la has visto? Sí, no la has visto. La vi en el canal. Salía en el canal 5, me acuerdo, pero... No, pero están morros ustedes. O sea, no la vivieron. Era de una mujer con pelo rojo, ¿no? Algo así. Sí, sí me acuerdo, pero... El quinto elemento. Pero trae medicina, trae... Trae mensaje. Trae su mensaje, sí, está buenísimo. Cuando tengo oportunidad, veanla. Es como Matrix. No, no, no. Estás hablando de una película que está en el futuro. Supuestamente está en el 2000. Si no me deja mentir mi mente, 50. Pero ya todos los carros vuelan, ¿no? Y vivimos en torres y así. Ok. ¿No has visto Locked Robots? Sí, güey. ¿Viste el del referee? Sí, sí, sí. Eh, güey. Qué loco, güey. Es la semana que he mencionado eso aquí, güey. Porque cuando yo vi eso, güey, ese fragmento, güey, me explotó la cabeza. Fuimos a desayunar. Y lo senté, güey, a él y un amigo. Fui a desayunar, güey, a platicar sobre esto. Un amigo, él y yo, y llegó aquí en piñadeo. Eh, güey, tienen que ver esto. Y puso el celular. No hablen. ¿Fue el que más te gustó? Sí, güey. Ahorita hablamos de otros. Nos puso un capítulo. No hablen, por favor. Vean estos 10 minutos y vean. Porque necesito que entiendan que la finalidad es ser uno. Oye, para que el compadre se ponga en 10 minutos ver un... Sí, sí, sí. ¿Te das cuenta cómo ya cuando ya logramos entender? Ah, todos somos uno. Pum, explota. Explota. Y pum, vuelven los mamutos y los dinosaurios. Y dices, no mames, ¿cuántas veces has repetido este videojuego? Güey, apenas vamos aquí. Ajá. Apenas vamos aquí, cariño. ¿En qué etapa estaremos ahí del refri? A la mitad. A la micha. A la mitad. O realmente no sabemos cuando creemos que es el final. A veces es el inicio. De un comienzo. La neta, cuando nos ponemos a pensar cosas así, güey. No, pues que como civilización, ¿cuánto tenemos, güey? ¿Cuántos años? Dos mil años. Es una tontería, güey. Un poquito, güey. No, tenemos más. Pero... Sí. Pero... Donde empezamos a contar es desde... 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 Desde el nacimiento. No, pues, ¿cuánto tienen, no? O sea, después del homo sapi, entonces, madre... Pero como civilización real. ¿Y cuánto tenemos? 100 años, güey. Con todos estos avances tecnológicos. Y sí. No hay nada, güey. O sea, la verdad tenemos... Y la neta, güey. Cuando uno se pone a escarbar así, güey. No sabemos a lo que... Te da mucha ansiedad. Pero también te das cuenta que antes también había avances. Y con este... Cuando ves las pirámides de Egipto, güey. Cuando ves... Vas a Chichen Itza. Cuando ves todo ese trabajo. O sea, ¿cómo hicieron esto? No hay... Y todas tienen... No hay arquitecto que... Todas tienen algo en común, güey. No, no, no. Es un misterio. Si te das cuenta, detrás de la última escena... Hay una puerta así, güey. Y hay dos ventanitas. Igual que en todas esas pirámides que mencionas. Tienen algo, güey. O sea, como que un mensaje nos quisieron dejar. Pero no sé si ya lo descubrimos en su totalidad. Y hay conexión en las pirámides de Egipto y con las mayas. Y con las estrellas también, con las constelaciones. Con las constelaciones y cómo están ubicadas en el terreno. Sí, así es. Y luego te pones a pensar si ahorita para hacer un edificio, una torre o algo con tanta gente y que ya está el bloco y las máquinas. Pero para cargar esas piedrotas, güey. Hacer esas pirámides. Aparte las traían de no sé cuántos kilómetros, güey. ¿Cómo las traían? ¿Cómo las transportaban? Está cabrón, está cabrón. No sé si hay muchos esclavos, güey. ¿Quién sabe, güey? Pero es bonito verlas. Pero kilómetros, kilómetros las trasladaron, güey. ¿Con la mente, güey? Pues también en Tetibuocán, güey. Si viste la noticia esa de que se cayeron un globo. Sí, güey. Dice, había un comentario que me resonó mucho, ¿no? Ni más sentido, pésame, para la familia, pero hay un comentario de una persona que puso qué lástima que tuvo que pasar eso para que aprendieran a respetar ese lugar. Es un lugar sagrado, güey. Sí, sí lo es. Se la vas apisteando, güey, volando arriba. Sí, lo último es que fui, güey, mucho desorden, güey. Yo me subí a esa madre, güey. ¿Hace cuánto fuiste tú? Yo me subí hace dos años, güey. No, no, yo fui. No me vuelvo, desde esas noticias, güey. Hace diez. Ya no me vuelvo a subir a ningún juego de esos, güey. Es que también te he subido. ¿Me subí a globo? No mames. Ahí, güey. Ahí en tu bocán, güey. Y te hacen firmar algo, ¿no? Sí, güey, te hacen firmar. Sí, te hacen firmar. Yo fui, pero en Turquía. No estuve vinculado. En Turquía, en Cappadocia, hay un lugar. De hecho, es el más grande del mundo y los globos son muchos más grandes. Caben como 20, 30 personas. Y sí, se tiene, pero también se tiene que tener una certificación. Tiene que ser, tenemos que ser muy responsables de cuándo se va a volar. Si, por ejemplo, el clima no da, no se vuela. No se vuela. Entonces, yo creo que, no sé si aquí en México faltaría eso para, pero allá en Turquía son muy estrictos en ese sentido. Y se tiene que estudiar para hacer eso. Sí, sí, sí. Se estudia. Oye, yo me tiré hasta... Supuestamente este sí tenía el permiso. Ah, güey, pero es que hay muchos factores humanos, güey. La verdad es que cuando hay tanto factor humano en ese tipo de... ¿Hay errores? No, güey, no. No me subo. Sí, en la construcción. Nosotros como arquitectos, como señores, sabemos que las cosas tienden a fallar. Yo le digo a veces a los clientes. Entonces, oye, tu casa, todo está hecho por un humano. O sea, no puede quedar todo perfecto. Y cuando buscas una arquitectura que sea perfecta, es muy cara, güey. Sí, güey. Buscar los filos, los detalles, todo eso cuesta. Y la gente piensa que a la primera tiene que salir. No, hombre. Meterle el socle remetidito. No, 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 no. No, no, tiene muchísimo detalle. Sí, la diferencia de una casa bien hecha a una que no está bien hecha, güey, es la inversión que tiene dinero en la casa. Porque no, yo, yo tengo una frase que he aprendido en este camino como arquitecto. No hay buenos arquitectos, hay buenos clientes. A ver, a ver, desarrollala un poquito más. Carnal, tú eres un buen arquitecto, yo soy un buen arquitecto, pero si tengo un cliente que no esté dispuesto a pagar lo que, lo que tiene que, lo que vale una obra. Ah, ok. Tú dices eso porque eres un buen arquitecto, pero es como todo, en todas las profesiones hay buenos profesionistas y hay malos profesionistas, Carnal. Sí, pero en especial. Hay malos arquitectos y hay buenos arquitectos. Cuando te topas con un buen cliente, güey, haces magia. Exacto, porque tú eres bueno, güey. Definitivamente. Y cuando te topas con un cliente adecuado, pues te deja hacer magia. Así es. Sin embargo, si te topas con un cliente que te limita, no te deja hacer. Y sobre todo, edificar bajo el error. Te limita. O sea, me he topado con clientes de que la primera fue, pero actualmente trabajo con un cliente que es un gran amigo, que me ha visto caerme, me ha visto cagarla. Sin embargo, sí, dale para adelante. Un gran amigo, amigo. Un gran amigo, amigo. La neta, mi respeto para ese amigo. Sí, güey. Esos son los buenos clientes. Esos son los buenos clientes. Y ¿sabes qué es lo más bonito? Porque son empáticos, ¿no? De cierta manera, pues uno es humano, ¿no? Y a veces la riega. Así es. Pero sí tiene mucho, o sea, sí tiene mucho que ver el cliente. El cliente, totalmente. Que te dé la libertad y la confianza, pues porque si te está contratando, es porque ve algo en ti, ¿no? Claro. El problema es cuando te empieza a limitar en el proceso. ¿Todos vividos clientes que te empiezan a limitar? Sí, sí, claro. El Tavo ya vivió todo. Cuéntanos esa experiencia. Tavo, cuéntame la experiencia con el peor cliente que has tenido. ¿Te has topado? A lo mejor, ¿a qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Que la gente te conozca más? Y ahorita cuéntas esa experiencia. ¿Y ahorita cuéntas eso? Ok. Yo soy diseñador industrial. Tengo un estudio de interiorismo y diseño de mobiliario. Pero últimamente me estoy tratando más a lo digital, al diseño 3D y al modelado 3D. Ahí traigo ahí unos nuevos clientes que me han permitido meterme en ese rollo, más a lo digital. Y a su vez, creé y fundé la empresa de esta cápsula, que ya platicamos un poquito anteriormente, en donde hacemos construcción prefabricada. Y eso es lo que estamos haciendo ahorita. Y eso es lo que me estoy enfocando. ¿También dicen escarros? Sí. Pues ahí, digo, por eso empecé a estudiar el diseño industrial. Pensé que me iban a caminar más a la automotriz. Llegué a trabajar en una empresa de air design. Pero vi que mi mundo era más la creación y ser autónomo, de alguna manera. Dependiente. Pero pues sí, tengo que hacer algo automotriz. Sí, lo vas a hacer, Carla. Carla, la vida de la historia esa me gustaría saber, güey, porque... ¿Cuál, cuál, cuál? Porque no la conozco, güey. Y quiero que la externa es porque yo también te puedo contar otras. Un cliente que te hizo chambear de una forma en la que pensaste que no ibas a salir de ahí. Que dijiste, este dato me está viendo mi suerte. Este, un proveedor. Lo que sea. Un momento de crisis en cuanto a la construcción o el mobiliario o algo que viviste en tu etapa de crecimiento. Hijos, que fueron varios. La que más te resuene, güey. Sí, claro. Primero que se te venga a la mente, porque siempre vas a ver a alguien que se te venga a la mente que dices... Es que, ¿sabes qué? Sin decir marcas ni nombres. No, claro, claro. Cuando uno va iniciando, güey, y más en el área creativa, y más hace unos 7, 8 años... Estás pollito. Estás bien pollo. Y no sabes cobrar, güey. No sabes cobrar. Sí, güey, vas a decir algo bien perro ahorita, güey. Déjalo que lo diga. Sí, sí, sí. No sabes cobrar, güey. Y yo me imagino que es así en todas las profesiones creativas. Te da miedo cobrar, güey. No te la crees. No, así como en Mario Bros. No te la crees. Ándale. No te la crees. Y este... Y muchos de esos errores que he tenido yo en mi carrera profesional es precisamente eso. No saber cobrar y no creer en lo que eres, pues. ¿Por qué? Porque... El presupuesto te permite ser el creativo. Por eso, tío, no hay buenos... Por eso estoy clientes. Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que lo habíamos. El cliente es el que te lleva de la mano a un buen proyecto. A un excelente proyecto. Es lo que se te permite. Pero los presupuestos... Es en donde más... Es en principio de mi carrera tuve yo el error. Pues porque traes todas las ganas. Y sí, yo lo hago. Y igual, igual. Y yo no lo miento. Y hasta pongo de mi dinero para que se haga la obra. Compartir. Yo puse mi bolsa gran cantidad de veces. Y los proyectos se alargaban, güey. Y el descontento del cliente aparecía. Y por obvias razones. Aparte porque no sabes comunicarlo. Y no sabes decir. Es que la regué. Porque fíjate que este número no era así. Era 10 veces más. Y te sientes culpable. Y con tal de que no decir. Prefieres arreglarlo tú de tu bolsa. Sí, metes mano y metes bolsa. Metes bolsa. O sea... Y muchos... O sea, en los primeros 3 años yo creo de profesión. Que me aventuré yo a mi estudio de diseño. Fue de ese tipo de proyectos. Pero lo sabía yo. Porque de alguna manera. Pues era consciente de... Pues de que tenía que aprender también, ¿no? Y aprender a cobrar. Y son topes que te hacen caída. Y esas caídas te ayudan a aprender. A valorar tu trabajo. Tu tiempo. Tu esfuerzo. Y cuando ya ves tan giras tus proyectos. Tus obras. Pues ya. Ya crees en ti. Ah, bueno. Ya crees en ti. Sí, ya es. Antes pues que habías hecho un mueblecito. Una cocinita. Una cocinita. Con el... ¿Cómo se llama? ¿Cómo le decíamos a la... Ya está la experiencia. ¿Cómo le decíamos a la loco que es el de cliente? Al compabache. Una vez tuvimos un cliente, güey. Al compabache, güey. Que... No sé cómo, güey. Pero hubo una llamada, güey. Que nos está muriendo de él. Y no se escuchó, güey. Gracias a Dios. Eh, güey. Qué bueno que nos dio el trabajo, güey. Y acá en Sinaloa, pues en Culiacán. Y íbamos a ser un cagadero, güey. Estamos regalando el trabajo, güey. Lo íbamos a hacer con aquel carpintero para no decir nombres que nos quedaron bien mal. Sí, güey. Y va a haber un desastre. Ahora agradezco todas las chambas que nos dieron, güey. Porque... Ay, güey. Porque no, hombre, güey. Imagínate, no, no, no. Y hoy ya le pasa que cuando... Hoy ya le entiendes. Lo que es justo... O sea, lo que tú crees que es justo, el cliente ni chista, güey. Nada. Cree en ti. Ni te habla. No, actualmente, yo cometí el error, güey. Y eso es lo que me lo has dado por últimamente. Anteriormente, güey. Yo le decía a la gente, güey. Fíjate la pendejada que hacía. A ver, güey. Me la pasaba aquí un mes desvelándome, güey. Y eso me excita, güey. Me encanta, güey, estar creando una casa, güey. O sea, es una emoción. Es como que estás creando algo. Es un orgasmo emocional. Es un orgasmo visual, emocional. Y como cuando empiezas con una varita mágica y ya todo te... Ay, la ventana y el sol y papi, pum, pam, y la luz y... Ese proceso lo hacía con amor, ¿no? ¿Sabes qué? Si te construyo, no te lo cobro, güey. Toda esa magia. Primer error. Segundo error. Regalado el trabajo. Totalmente. Yo hice... Dice, ¿pero cuánto sale? Y ya. Yo hacía... Yo hacía los presupuestos contando los ladrillos, los bultos de cemento, la arena. Claro, claro, güey. Y yo decía, ah, pues a mí me sale 3 millones. Bueno, el 10%. ¿Dónde? 3 millones, 3, 300. 3 millones y medio se lo vendo ya. En 3 millones y medio le sale su casa. No, hombre. Así, multiplícalo como por 10 proyectos. Sí, sí, sí. Pandemia. Perdí aproximadamente de 20 a 25 millones de pesos. No mames. Vendí carros, casas, relojes, todo, güey. O sea, pandemia para ti sí fue un putazo. Es que no fue un putazo. Mi putazo fue no hacer presupuestos, güey. ¿Y no tomaste en cuenta de que la inflación hace que suba los precios y todos los tratos? No, todo eso es de palabra, güey. Y hubo clientes de... Tú me dijiste 3 millones y medio y con 3 millones y medio me terminas. Sí, sí, sí. Ni un peso más. ¿Y para dónde te haces? Y para dónde te haces. Pues esa fue mi lección y mi aprendizaje, güey. Y ahora, güey, lo que hago es, ¿sabes qué? Por administración. Yo te cobro el 15%. Te vendo el proyecto, lo que cuesta. ¿Y si te lo construyo? Ponme un contador o ponme un auxiliar. Está pagando todo al momento. Y a mí me das mi 15% mensual. El deber ser, como debe ser. Y ya. Sí. Todos felices. Luego, si te compras unos tenis, no dicen que te lo regalaron o que te lo estás agarrando el del dinero que te dieron. Es un ejemplo, güey, de lo que yo viví. Pero viví unos procesos bien fuertes, carnal. Sí. Que la neta no se los deseo a nadie, pero fueron los que hoy me tienen aquí sentado hablando contigo y con Sócrates. También de ahí nació muchas cosas nuevas que están por crecer y realizarse. Por realizarse. Por eso te pregunto, ¿cuál fue tu experiencia que te sacudió? No, no. Yo, más que nada, güey, es el trabajar gratis, güey. O sea, muchos proyectos en proceso creativo y proceso de diseño. Que te están mareando con que esperan. Que te marean. Después te voy a dar este proyecto, hazme este diseñito. Y hay que hacer este edificio y hay que hacer este proyecto. Y hay marcas, marcas reconocidas en Culiacán que me trajeron en Friega, güey. Que la neta no puedo decir para qué. No, no, no. Pero la neta, no sé si les ha pasado, pero los clientes que menos pagan son los más batallosos, los más quisquillosos. Totalmente, güey. Los más que se quejan y los más que están ahí. Y he aprendido yo a leerlos desde la primer cita. Y la neta, de las largas y los bateos. Sí, totalmente. Yo ahora ya también ya tengo esos lentes. Y otra contratito. Sí, no, no. Como yo hago más servicios de diseño que de construcción, yo contrato por contratitos. Es lo más sano. Fíjate que todos mis tratos han sido de palabra, ¿no? Y por lo mismo, por ser de palabra, me ha tocado toparlo. Pero estos grandes que tienes ya no, güey. Ya es otro pedo, ¿no? No, no, ya están por administración, ya. Por ejemplo, ahorita contabas con este amigo, con el que construyo. Él solo llegó y me dijo, hey, dime si no puedes. O sea, dime que te falta. Yo no me animaba a decirle nada. O sea, yo así hubiera vendido mi última trunza, porque así lo cuento. Y yo le hubiera, yo hubiera topado hasta donde pudiera topar. Pero era el ego, carnal. Era el ego que no te dejaba. Después con otros clientes me tocó decirle, hey, ¿sabes qué? Pues es que esto ha costado y esto. Y me ha tocado que, no, pues tú dijiste esto y le tengo que topar, güey. Pero bueno, ahí es cuando ya tú dices, se lo dejas al universo, al gran espíritu, a Dios, a Bocatán, que a quien tú le quieras llamar. Y le pones en manos de él y él te va a sacar adelante. O sea, es... Te encomiendas a la fuente. A la fuente. Y sales adelante, carnal. Pero ¿qué será eso que no nos, que en su momento no nos permitía ser honestos y decirles, no? O sea, págame. Él es el ego. Él es el señor ego. Yo le voy más a miedo. Yo creo que las cosas que me pasaron a mí, Tavo, era porque la marca, güey, lo que había hecho, Full House pesaba mucho, güey. Sentía mucho la presión de que, no, ¿quién Full House son los mejores? ¿No? ¿Quién Full House? O sea, y era tanta esa presión que yo decía, no puedo quedar nada. No puede ser. No puedo regarla. Y no me puedo permitir. Ahora ya con el tiempo, digo, guau. No, y tenías a los empleados que también, pues no, no podías. No, no, sí, pues sí, puro recién salido también, güey. Y ahora ya tengo gente. No, pero que les hiciste una marca también de excelencia y... No, y ahora tengo gente, güey, ya de México, güey. Ya expertos en construcción, güey. Ya contratistas esos que han hecho puente, ya, 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 ya por su lado estoy relajado, pues. Excelente. Y ya la cuestión del diseño, pues elijo el proyectista con el que me sienta el proyecto como la química. Digo, ah, con este proyectista puedo hacer este proyecto. Ya no tengo a alguien así de planta, pues. Ya cuando yo diseño, que es un proceso muy íntimo, elijo un proyectista y lo hago junto con él. Hacemos la magia juntos. Entonces, es así como ya, ya me he relajado, pues, ante, ante el monstruo que no me había comido la marca a mí. Ya, el monstruo más grande, güey, está dentro de nosotros mismos. Así es, carnal. Nosotros mismos somos nuestro peor enemigo. La mentis. La mente que viene de la mentira. Así es. Ok. ¿Te has puesto a pensar, Tau? ¿Quién es el que está hablando aquí? ¿Quién? Esa vocecilla. Sí, lo he pensado. Esa vocecilla. Porque a veces te dice cosas que tú no quieres, güey, o no estás de acuerdo, güey. Todo el tiempo, güey. ¿Quién será? O dices, hey, carnal de la madre. Sí, te dice cosas que, hey, ¿por qué me estás diciendo eso? No lo voy a hacer. Así. O yo no soy así. ¿Por qué me estás diciendo que el Brambilia tiene ganas de comerse una hamburguesa ahorita? Sí, sí, sí. O sea, a veces la mente nos juega en contra y pensamos que eso que nos estás diciendo somos eso y no. Así es. Entonces, Tau, trabajabas gratis. Mucho tiempo. Para empresas transnacionales. Duró mucho, güey. Y gente que tiene lana, güey. Y no te pagaban ni 10 mil ni 5 mil pesos para ponerle gasolina. Claro, pero era mucho eso el ego, güey. Como, ¿por qué? Porque yo me hacía parte del proyecto, pues. Sí, tú decías, no hay pedo, en dos, tres años lo veías, como tienes la visión. Sí, porque eran proyectos grandes, te soy sincero. Eran grandes, ambiciosos. Y eran gente de lana. Yo dije, pues, ¿por qué no? Pero tenías que pasar por ese proceso, carnal, para llegar a lo que hoy eres. Sí, totalmente. Sí, totalmente. Y, por ejemplo, con ellos nunca hiciste acuerdos de que, hey, pues, no se hizo, pero me debes esto, ¿no? No. No, 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 simplemente dejaron de hablar. Ya no se va a hacer. Veremos el próximo año. O sea, muchas tonteras, pues. Hay muchos factores. Pero, ¿sabes qué? Yo también me sentí aliviado, porque eran demasiadas, perdí mucho tiempo, güey. Se perdía mucho tiempo de vueltas, ir, viajes. O sea, tenía que agarrar yo mi carro y irme y desplazarme kilómetros, güey, para los proyectos que querían hacer. O sea, neta, güey, sin ningún simbiático, sin nada. Mi vieja me decía, llegaba sin dana a la casa, güey, y qué pedo, güey, ir a con hijos, güey. Eh, güey, esos sesos bien fuertes. Pero duré mucho para el sopetón, güey. O sea, andabas, y como te decía tu vieja, porque yo lo viví, ¿qué andas en las nubes y qué vas a hacer? Y, pero, a ver, por ejemplo. Bueno, neta, mi vieja siempre me apoya, ¿no? Me apoya. Aterriza. Sí, pero. No, pero realmente. No mames ya, güey, cobra algo, cabrón. Sí, amor. Sí. O búscale por otro lado. La Thalia bailando en Berguiza, güey. Sí, güey, parece que entonces ella trabajaba también. Sí, amor. Su esposa sabe bailar, güey, y da clases de baile y todo eso. Thalia, saludos. Tenía, ajá, ella tenía su escuela de bailar. Traía la Thalia baila y baile y está tú sin cobrar, güey. Y yo sin cobrar, güey, de varios ratos, sí, güey. Ay, güey, esos son. Pero sí, como dices tú, la neta, sí, el aprendizaje fue muchísimo. Y hasta ahorita será nuestro sueño. Lo importante es que tomas de eso. Lo importante es que aprendes de esas caídas. Porque si no aprendes la lección, la vida te va a dar lo mismo hasta que aprendas. Sí. Sí, eso es lo importante realmente. Totalmente. Y no quedarnos con ese... Tienes que reflexionar todos los días. Y no quedarte con esa historia de que, ay, me fue mal y esto. Y te enganchas de esa historia y de víctima. Es aprender, soltar y seguir adelante. Te sirve esa caída que te siga como impulso, como inercia para volver arriba. Sí. Y ya no cometer los mismos errores. Está bien aprender de esos errores, pero cuando los utilizamos como trofeos o como ego, te enganchas de eso y no avanzas. He visto gente así. Sí, güey. Y es soltar, es aprender a soltar. Te digo porque a veces a mí me ha pasado. A mí me ha pasado que te enganchas de ese entender que los fracasos de hoy van a determinar lo que tu aprendizaje, pero también es soltar esos fracasos. Y el éxito de hoy no determina el éxito del futuro. Tienes éxito hoy es gracias, agradecer y seguir. Exacto. Así es. Sí, seguido. Viviste algún momento, Tavo, donde no tenía ni para ir al doctor. Sí, güey. Donde tuviste que hablarle a tus hermanas. Bueno, yo voy a hablar porque le hablé a una hermana. Ajá. Estaba enferma de todo eso, de esa cápsula que te comenté, de cápsula de cosas. Ajá, que te estaban pasando. Que te estaban pasando. Hubo un momento que no tenía ni para ir al doctor, carnal. Ya había vendido todo, güey. De hecho, hasta Juanelo me dijo una vez. Eh, güey, yo pensé que te estaba yendo, ¿te acuerdas? Yo pensé que te estaba yendo verguísimas, güey. No, güey, estoy pasando por esto. Carnal me dice, de hecho, se lo atesoro mucho. A mí, güey, saco 20, 30, ¿cómo le dijo? Te doy lo que ocupes. Y yo, no, te lo agradezco, pero todavía no piqué ese botón, pues. Yo soy de la idea, güey, de que la gente, güey. Son cartuchos, güey. Sí, güey. De verdad, güey, hay mucha gente que tiene deudas, pero no vende su casa. No vende sus terrenos que le regalaron la abuela. No venden sus relojes. No venden el circo. Quieren seguir manteniendo a los payasos, a los cirqueros, a los que hacen las palomitas. Venden el circo, porque si no venden el circo, ahí se van a quedar. Ahí se quedan. Siendo empleados del circo. Sí, es el mismo ego, carnal, lo que comentábamos. Sí, carnal, pero yo no te voy a pedir dinero, güey. Cuando tengo cosas de valor que yo puedo vender, güey, para salir adelante. Pero ya así de plano, güey. No tengo de dónde sacar, güey. Ya el último requisito debe ser pedir dinero, güey. A gente cercana, güey. Es espectacular. Eso está fuerte, güey. Pero te das cuenta que también es una puerta que se va a abrir cuando la pides de corazón. Sí. Entonces, te preguntaba, ¿no tuviste para ir al doctor y tú qué hiciste? La neta, yo, pues mis papás me han apoyado un chingo, güey. Ajá. Muchísimo, güey. Y sí, güey, varias veces, güey. Con mi segunda hija, fue una etapa bien fuerte, güey, de nosotros, donde no había nada, güey. Nada, 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 nada. Ni estaba recién operada a mi mujer y ni para las... O sea, para su... Sí, sí, te capto, te capto, te capto. O sea, bien cabrón, güey. Y el mismo ego, ese que dices, pues no te deja pedir. Oye, como hombre, te sientes como fracasado, no, frustrado, porque tienes como que la obligación de proveer, güey. La sociedad te ha dicho que no se ha dicho eso. Y cuando, ay cabrón, güey, o sea, gracias a Dios, Tau, y gracias a mis grandes amigos que tengo, pude salir de ese rompecabezas. Gracias a la medicina también. Sí, también hice como seis ayahuasca se venían pasados. Dos ceremonias de honguito, güey. Pero durante ese proceso también. Durante ese proceso, carnal. Y era muy valiente de mi parte ser eso, güey, porque tenía todos los monstruos de la tercera dimensión cobrándome, pidiéndome, cambiando. O sea, cuando estás en ese mundo, güey, y haces medicina, es bien fuerte, porque todo lo que estás viviendo te lo multiplica, pero la máxima potencia. Sí, pero, pero, güey, entras a un, entras a un mundo, Tau, y en eso te salen así como imágenes de toda la gente que le debe estar. Un carrusel. Sí, un carrusel y luego todos los pendientes que tienes. Ay, ¿cómo le vas a pasar? Y vas y ahí es la oscuridad, güey. Y toda la gente que te ha fregado. Y si cierras los ojos y sigues adelante y sigues adelante y pum, pum, pum. Y ya, güey, el último te va solucionando. Cada parte te dice, le vas a hacer así. Porque esto es súper yo, pues. Le vas a hacer así, 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 así. Resiste. Y así lo hice. Resistí, 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 persistí, persistí, persistí. Y gracias a Dios, hoy me encuentro en, 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 no en donde yo soñaba estar, pero me encuentro en equilibrio. Ajá. Y la neta, ayer le decía al, al Soki, salimos del cine con nuestras parejas, dije, güey, el dinero, güey, es él, es él, es la, no existe. Pero lo que, lo que nosotros vemos como dinero es la fuente de todos los problemas. Ajá. O sea, sí dicen que no te pelees con el dinero, reconciliate con el dinero, pero realmente, güey, es el monópolis, güey. Estás jugando en monópolis, güey. Y, y qué pasa cuando no traes dinero para, y caes en un lugar donde tienes que pagar. Pues vendes todo. Lo sacas todo, sí. Y aprendes de esas partes y dices, ay, güey, no debes poner casas en el mundo azul, güey. Hay un caro y nadie pasa por ahí, güey. Mejor hubiera puesto aquí en la rosita, en el café. Exacto. O sea, algo más tranquilón. Sí, pero te das cuenta hasta la tercera vuelta. Sí, sí, pero primero quieres, ay, voy a poner un edificio en el azul. Sí, mon. Y nadie pasa. Y te quedas sin lana. Ajá. Bueno, que si pasan, pues pegaste un home run. Que muchas veces, como empresarios, pegamos home runs. Algo nos sale bien. Exacto. Como en su momento, vamos a pegar varios home runs. Un golpe de suerte. Un golpe de suerte. Pues así fue como hemos vivido esta parte nosotros, los creativos, como lo que hay detrás. Por eso dije, la oscuridad que hay detrás de todo este proceso. ¿Cuántos creativos, diseñadores, arquitectos que van a ver esto van a decir, hey, yo también estoy pasando por eso. ¿Qué consejo les das? Híjole, me agarraste el culo. Agárla, agárla. Hay una frase que me gusta que mi esposa me la dijo. No sé quién es, pero esto también pasará. Entonces, yo creo que hay que ser persistentes y siempre estar en pleno, este, como te diré, si me fue la palabra, constantemente pensando y reflexionando todos los días. Ajá. O sea, esta plática es una reflexión. Te acuestas y tiene que ver una reflexión de tu día. ¿Qué pasó? ¿Por qué pensé así? ¿Por qué era fácil? Y yo creo que eso te va a ayudar para salir adelante y salir de todos los días. Además de, yo no tenía una oportunidad de un guiar, pero puede ser buena opción. Chécate los videos de, ¿conoces a Salomondrin? Sí. ¿Y se lo has escuchado hablar de? No lo he escuchado hablar de eso. Ah, bueno, te lo voy a, hombre, el vato te habla muy tal cual de eso. Ah, ¿sí? Vas a vivir la experiencia. Mira, antes de hacer un canal especial. Yo te invito el 28 de diciembre, carnal. El 28 de diciembre. Diciembre. Sí, yo te invito el, este mes, güey. O el próximo mes. Sí, yo, el 28 de diciembre, él sí va a estar la próxima. Sí. Ve con él, güey. Ok. Y volvemos a, ya regresando yo de Canadá. Volvemos a estar. Volvemos a sentar y platicamos de cómo viviste Super Mario Bros. en la vida real. Ok. Entonces, neta, es que le he dicho, hombre, Tavo, cuando tú hagas este rollo, güey, te vas a exponenciar a la máxima potencia. O sea, es muy bonito, güey. Y si tienes la oportunidad de morirte, no, es la experiencia más bonita que vas a poder vivir, el morir. Solo con el hecho de hacer ese tipo de medicinas, sales renacido, güey. Por eso. Renaces. En cada muerte hay un renacer. Renaces. Y, y... O sea, reflexionas. Digo, yo, yo, es lo que me refiero con la reflexión, pero aquí como que a la potencia. Sí, no, no, es que es algo que no se te puede explicar. Mira, algo, uno puede hacer mil ceremonias, ¿no? Pero, pero tú puedes hacer una y en esa una tú vas a poder despertar o entender muchas cosas que, aun cuando una persona haya hecho diez ceremonias. Sí, cada, cada persona tiene su proceso, cada persona tiene su camino y el hecho de que no hayas tomado medicina no te, pues, no, todo tiene, como te digo, su tiempo. No pasa nada. Oye, carnal, somos unos misioneros de la medicina, ¿no? ¿Cómo hemos últimamente hablado de, en esos, en esos últimos episodios? Pues, es que cuando uno ve una película y te gusta, ¿qué es lo primero que haces? Es que todo el mundo la vea. La recomiendas. Cuando tú vas a un restaurante y te gusta, la recomiendas. Es igual cuando uno entra en estos espacios de conciencia y de sanación y de crecimiento espiritual. Quieres que los demás también lo vivan, lo sientan y de una u otra manera san, ¿no? Que despierten. Pero también sin obligar, honrar su proceso, honrar lo que vienen cargando. Porque es, a veces cuesta, a veces nos cuesta soltar lo que venimos cargando y a veces es más difícil soltar eso que venimos cargando. Que, que en sí, estar cargando con ese peso, ¿sí? Soltar es, es un gran reto. Ándale, esa fue mi maestría, fíjate, el año pasado, aprender a soltar. Cuando sueltas, ¿sí? Tengo una maestría en soltar todo, güey. ¿Pero soltar qué? O sea, ¿soltar sentimientos o rencores? Güey, soltar el circo, vender tu casa. Imagínate, vender tu casa, vender tus carros, vender todo, güey. Hasta el punto, güey, hasta, hasta todo, güey. Ya no hay más, güey. Ok. O sea, y era una persona, güey. Yo me acuerdo, güey. Soltar también creencias, soltar pensamientos. Sí, es lo que me dio cuenta. Le tenía un miedo al fracaso, güey. Horrible, güey. Pero ya me di cuenta que no le tenía miedo al fracaso. Le tenía miedo al éxito. El miedo real es el éxito. Cuando empiezas a tener éxito, esa madre sí da miedo. ¿Sí? Cuando empiezas a ver que lo que haces se multiplica o se expande y que la gente empieza a tener como que energía depositar en ti, tienes un peso encima. O sea, por eso la gente que, los que haces, todos los artistas que son muy famosos dicen, no saben lo que están pidiendo. Realmente la fama, dicen, está cabrón. Es pagar un precio. Es pagar un precio alto. Y si naciste para eso y estás dispuesto a pagarlo, hay que pagarlo y diviértete y disfruta la vida. Es como la muerte. Mucha gente dice, le tengo miedo a la muerte. Pero realmente, le tengo miedo a la vida. A lo que le temen, a lo que tenemos es vivir. Ajá. Es vivir. Y por eso nosotros hoy, oye, güey, andamos tanto fluyendo, güey. Que se apagó la tele, ¿o qué? No, nunca la aprendimos, güey. Ok. ¿Y el logo? El logo, güey. O sea, fue tan especial este momento, güey. Ok. Que va a ser el primer que ni me había cuenta me había dado, güey. Toda la tensión está... Oye, ¿hay que prenderlo para cerrar o cómo? No, no hay pedo, güey. Pues ya la raza sabe qué rollo. Pero está chilo el contraste. Se ve bien. Porque todos los tres de negro, el fondo de cerebro. O sea, fue... Simón, mira, fíjate. Fue el primer capítulo. Fluyó tan perro, güey. Y sabes, cuando veníamos en el camino, le dije a mi hermano, Sócrates. Le dije... Ah, no, le digo a un gratis. Porque es un hongo. Dice que soy un hongo. ¿Cómo la ves? Oye, carnal. Le dije, eh, güey. Ahorita vamos... De todos los episodios que hemos grabado, güey. Vamos a fluir de una manera bien perra. Porque el invitado que vamos a hacer es como nosotros, güey. Así le dije. Habla nuestro idioma. Generalmente viene alguien y nos pone un tema de lo que domina. Y ahí se está hablando de eso. Y es bonito. Sí, no hay cuenta. Porque es como el inicio para cuando vuelvan a venir. Y esto fluyó. Hablamos de la Fórmula 1. Del chat GPT. Del on-mode. Del... No, no. De Mario Bros. Tuvo... Era humor. Muy chingón. Y... Pues esto es un mensaje de lo minimalista que somos, carnal. Ajá. De que no se ocupa ahí que esté el ojo dando vueltas. Lo bonito va a ser esto. Pero fíjate, me voy dando cuentas después de una hora y media, carnal. Sí, yo también volteé y no me di cuenta. Porque nos metimos en la cápsula de Tabo Montoya. Carnal, la neta, muchas gracias por darte el espacio, por atender el llamado. Lo más bonito de todos los errores que ya cometimos y cometiste, es que ahora el cliente que te pide algo, le puedes decir con toda honestidad. O sea, mira, carnal, todos los errores que podía haber cometido contigo, ya los cometí. Ahora, entonces, de aquí en adelante vas a tener algo de calidad. O sea, yo ya pasé por todo lo que te quieras ahorrar. Exactamente. Sofía, te hago, te sale tanto y pagame mi porcentaje y lo voy a hacer feliz de la vida. Y te deseo el mayor de los éxitos en tus cápsulas, en tus muebles, en tu fábrica, en las obras que he visto que has estado haciendo, en tu familia. Te va muy bien, güey. Eres un hombre de buen corazón. Lo, mira, hasta sonó esa madre. Eres un hombre de buen corazón. Eso se siente y se ve. Hermano, ¿algo quieres agregar? Agradecer solamente, carnal, por el espacio. No va a ser la última vez que va a estar aquí con nosotros. Eso te espero. Me dio mucho. Ya tenía el gusto de conocerte. Sin embargo, no tenía el gusto de platicar, de convivir, de charlar contigo. Y bendigo tu vida, bendigo todo lo que haces y deseo que te vaya muy bien. ¿Sí? Y siempre, siempre para adelante. No, muchas gracias, Diego. Chale. Gracias. Y gracias. Muchísimas gracias por el espacio, güey. La neta, me cayó de sopetón la invitación, pero lo disfruté. Sí, llegaste sudando, güey. Llegaste como que, ¿de qué vamos a hablar? Sí, güey. Y sabes que antes, güey, hicimos un ejercicio bien perro que también lo hicimos por primera vez. Ok. Nos pusimos a cantar, güey. Nos pusimos a gritar, güey. Subimos la energía porque... ¿El que venía o qué? No, tú venías. Ah, ok. O sea, antes de que tú llegaras... Estábamos brincando, güey. Estábamos brincando, güey. Estábamos brincando, güey. Teníamos los pies arriba de la mesa, cotorreando. Ah, ok. Antes hicimos un trabajo para que tú llegaras y ¡pum! sintieras esa energía. Sí, se sintió bien agradable, güey. Esa energía. Súper agradable. Y pues agradecer a todos allá en casita por ver este programa. Y eso se lo aventaron completo, ¿no? Sí, compartan al Tabongo Bongo. Estoy seguro que próximamente le va a también crear su canal. No sé cómo se irá a llamar, pero algo va a crear, algo va a estar haciendo. Porque todos sus conocimientos y todos sus sueños también deben de estar ahí en la latiz llamada YouTube. YouTube. ¿Cuándo ir a ver otro? Yo estoy diciendo cuándo. Ya se aproxima una red social, güey. YouTube está muy difícil, güey. La neta. ¿Crees que YouTube no tenga rival? No, güey. Ahorita no. Ahorita no lo tiene. Y próximamente yo creo que... Pues estaba escuchando que ChargerPT lo que Instagram logró en un año, no sé cuánto es. Sí, sí, sí. Logró en... No, lo que logró en 10 años, logró en 10 meses. En 5 días, güey. Pues es que vámonos con Facebook, güey. Pensábamos que Facebook pues era lo máximo y que no había rival. Llegó Instagram y tuvo un crecimiento en los primeros meses, en los primeros años, mayor que Facebook. Después pensamos que Instagram no iba a tener rival y llegó TikTok. Y TikTok ahorita la está rompiendo. No, TikTok sí está bien cabrón. Nomás lo único... No sé si la ventaja es que es de China, pues. Es la única... Sí, lo van a querer tumbar como lo que están haciendo ahorita, que le están poniendo muchas trabas. Lo quieren quitar de Estados Unidos, pero va a estar muy difícil, güey. Pues es que realmente ahorita ya TikTok tiene todo, güey, el conocimiento del mundo. Toda la información. Porque en TikTok el algoritmo ya sabe lo que te gusta, güey. De todo el mundo, güey. Entonces, pues... De TikTok. Sí, pues en TikTok. Sí, pues la plataforma de YouTube yo creo que es muy diferente a... A las demás, ¿no? Es la más chingona, güey. Es la que es más diferente, ¿no? Y es la más leal. Y el usuario de YouTube te busca, pues. Sí, mono. O sea, te busca. Exacto. Y en TikTok, en Insta, pues tú le caes, pues, ¿no? Sí, mono. O sea, tú pasas por ahí, pues. Exacto. Sí, por ahí una imagen. Por eso es más fiel el seguidor de YouTube. El seguidor que tengas en YouTube es súper fiel, güey. Sí, mono. Es bien difícil. Y el TikTok no, pues porque nomás te dan seguir. Sí, les gustó un video tuyo y te siguieron. Y ya después a los días. Y no, te subes una pendejada. Te siguieron. Le dan para arriba y ya. Si subes una pendejada, te embutizan, te dejan de seguir. Sí, mono. Sí, a lo mejor me gustó. Y YouTube te siguen y te siguen. Sí, eso vi una imagen de que, por ejemplo... A los que la cages arriba. Pero tienes que mezclar TikTok con YouTube porque dice... No, no, totalmente. TikTok es el más infiel. Te puede dar 10 mil seguidores, 10 mil likes de una, pero bajan. Y YouTube es el más fiel. Exacto. O sea, primero te ponen el TikTok, te lo ponen en un triángulo y te empieza con lo de abajo mucho y se vuelve menos. Y el YouTube es al revés, dice... Empiezas de poquito, pero una vez que va subiendo ya nunca baja. Lo ideal es... TikTok es para jalar a audiencia para llevarla a YouTube. Considera a YouTube como que es el negocio, güey. O sea, es el local. Y el TikTok y el Insta es el flyer, güey, ¿no? Es el uso que mandas porque se atrae un chingo. Sí, pues ya ahorita yo creo que ya para cuando salga este video ya vamos a tener mil suscriptores, güey. Órale. Que fue así un chambón, güey. O 10 mil, no podemos saber. Todo puede pasar. Yo los quiero felicitar porque está súper bien hecho, güey. Gracias, carnal. Muy bien hecho, súper interesante, güey. La calidad de la conversación está bien perra. Esto que me hicieron sentir está muy chingón. Aunque sé que lo hicieron diferente por ser yo amistad de ustedes. Pero a lo que yo veo en YouTube y a los entrevistados, que no es entrevista, ¿no? Es más como una plática que tienen con ellos. Sí, es una plática entre amigos, amigo. Se ve que fluye. Se ve que están muy agradables ellos. Y te felicito mucho. Yo sé que vas a llevar esto bien lejos, güey. Te conozco. Y te acabo de conocer, güey. Te veo súper entusiasmado. Metido acá con este cabrón. Y los quiero felicitar bien, cabrón. Gracias, carnal. Gracias de corazón. Gracias. Y te agradezco también el espacio. Sabía que en algún momento me ibas a invitar. No sabía que tan rápido. Lo decretó también. No, es que dijo este güey. Sí, fíjate. ¿Cuándo me invitan a este cabrón? Dije yo. O sea, cuando te veía. Sí, amor. Ya. Pero bueno, ya estamos aquí. Pero pues... No, verdad es que no hay nada que agradecer. Gracias, güey. Sabes que nunca nos damos el tiempo, güey. Tenemos manos. Tenemos pelo, güey. Tenemos piel. Tenemos todo para romperla allá en casa. Agradezcan a los que tenemos salud. Venimos a hacer lo que queramos ser. Agradecer, respirar. Y juntos, todo lo que queremos ser, ya lo somos. Así es. Y juntos hay que seguir viviendo. Nos vemos en el próximo capítulo. Estaba buscando respuestas. Estaba buscando señales. Estaba buscando. Y me di cuenta. Que estaba viviendo.